Cuenta de 1, 2, 3 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos te las cantamos a ti Despierten, magallos despierten, mira que ya amaneció Ya los marios cantan, la luna ya se metió Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Vaya abuela, dale una mordida al pastel, ¿querés darle una mordida o no? Dame ese a mí, dame ese a mí, a mí Haz la orillita, dale una mordida No, nadie te va a empujar, nadie A este tuyo dale una mordida Vaya, hoy dale a usted tío Vaya, ya estuvo Se pueden apartar hermanos para que apartan el pastel Vaya, Natán Y los platos Ya los traen, ya los traen, ya los traen hermanos Ya estuvo Vaya, miren, unos 85 y el otro 53 hermanos Pero lamentablemente el 5 Le agarró el mal espíritu y se quebró Pero le fue bien Así es que Vaya, miren, hoy vamos a partir el pastel, niños Oye, el pastel ¿Quién quiere dulce? De trae el chinito para que van a repartar el pastel No, eso no se come Eso no se come No se come Basta la mosca Ajusta a ese, creo yo, si no somos 25 Solo una parte Comienza con uno Y si nos gusta le das a los No creo que ajustes Y si compraste los dos vamos a partir Pues dale los dos hermanas Y como le es la pena Solo me acuerdo cuando íbamos a los cumpleaños así La telita Apenita Y le decía yo a la pelea Anda que dime otro pedacito Le decía yo Esperate, espera Como siempre andaba ahí De que trae fea Y me iba a traer otro pedacito Pero así la telita Así la telita, niños Ya van a ver Les voy a mostrar Prestame el cuchillito, hermana Les digo Es que aquí hay que mostrar la verdad Mira, mira Esto le gusta Qué bonito Que me partiste Es eso Y como lo saco Así, hermana Así, miren Así, pero encuadrado Yo no lo pude hacer Porque no soy experto Pero así daban los pedacitos Chiquitos Súper chiquititos Hermano Demele a la niña Ya un pedazo Que se vaya a sentar Mi hermana Dele, Rosy Que lo lleve La tía Melio Dame ayuda Uy, no lo voy a botar 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 Vaya hermano Me cae en la mano ya Ok Vaya Steven Steven Y este Steven Se lo va a comer Agarre el número Hoy unas palabras quiero tuyas, ¿cómo te has sentido en este cumpleaños? ¿Ya no querés? ¿Ya no querés? Amigo, este cumpleaños es que nunca me he sentido bien. Y ahora sí. No te sentís bien. ¿Ya me voy a ir a la casa? ¿Me voy a ir a la casa? ¿Esa? Me sacó una parte de tu corazón. Me agarra el de su mano ahí. Te falta una parte de tu corazón que es tu hermana. Tú no quieres. Y si aquí estaba ella, pues, pagando ellos dos de ellos. Así es la vida, abuela. Así es la vida, pues. Y otros ya se han ido, ya están descansando. Y pues, aunque nosotros queremos que estén aquí, la verdad, pues no podemos, ¿verdad? Porque con las decisiones de Dios, pues no se puede. Por eso mi música se ha puesto. Ajá. Así es. Y como ella tampoco no quería nada. Ajá, ella no quería nada, pero... Ajá, entonces, sencillo y todo, pero con mucho cariño. Y no, bueno, si pueden fijarse, solo familia. Y la verdad que, pues, ella no quería nada, pero lo hicimos porque era justo, ¿verdad? Aunque ella no quería. Sí, sí. Pero tú sientes que contenta y pues las decisiones de Dios, solo él sabe hasta cuándo vamos a llegar y cuándo vamos a adorar. Así es que... Entonces, pues, hay que estar bendecido con Dios porque te ha dado un año más de vida. Y ahora, te pregunto, ¿cómo te sentimos porque tu madre ha cumplido un año más de vida? Ah. Pues yo me siento muy contenta porque le ha prestado un año más de vida. Y, pues, espero que me le diga dando muchos, muchísimos más años de vida a ella para tenerla aquí un buen tiempito. ¿Vos, Natá? Sí, ya ahorita le doy. Pues mira, Florencio, yo me siento muy feliz porque Dios le permite a ella un año más de vida. Y, pues, ella todos los años dice, este es mi último cumpleaños. Yo le digo a ella, pues, usted va a llegar hasta donde Dios le permita. Yo sé que ella, pues, en lo que es personalmente, en su corazoncito, ella siente ese vacío de lo que es su hermana. Pero, como dice Carla, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada con lo que es la voluntad de Dios. Así que ella, pues, nosotros lo que agradecemos es que la tenemos con vida a ella, ¿verdad? Y, pues, que Dios me le siga permitiendo muchos años más. Vaya, ahora, ¿cómo? Quiero que me diga cómo se siente porque, pues, ha estado un cumpleaños más con nosotros. Y, porque a la misma vez, su madre también ha cumplido un año más de vida. Mira, sin más que decirte, Florencio, pues, más que alegre. Y le darles gracias, gracias a estas visitas que vinieron a todos en general. Si se invitaron es porque los apreciamos. ¿Eso no quiere? Ajá. Gracias a Dios por mi mamá estar viva todavía, tantos años. Más que agradecido primeramente con Dios y con ella. Y dándole gracias también al público por mí. Eso fue ayer. Pero me siento más que satisfecho porque de 53 nunca yo he celebrado. Desde que yo vine de ustedes acá como 3 o 4 cumpleaños ya. Y ustedes siempre me lo han celebrado en que vinil de mente. Y se les aprecia y se les agradece mucho a mi familia. Más a vos también. Así es que feliz cumpleaños a ambos y que Dios los bendiga. Y, pues, aquí estamos. Tristes, como dicen, pero felices. Somos como el payaso, reímos por no llorar. Y, pues, aquí estamos todos. Todos, 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 todos. Chocamos a la pan. Y ahí está la niña Mari, la picante. Ahí está la picante. Aquí estamos, Lorentz. Estamos un poquito cansaditas, pero sí, vale la pena lo que hacemos, creo yo. Y gracias a Dios, pues, porque Diosito me le ha permitido, pues, otro año más de vida a mi mamá. La verdad, pues, con tantas enfermedades que vienen y que pasan. Y gracias a Dios, pues, ella siempre ha estado bien alentadita. ¿Por qué? Porque Dios siempre la ha guardado y los ha guardado a todos. Entonces, yo le doy gracias a Dios por tenerla otro año más. ¿Y usted, hermana? ¿Magayuda? ¿Doña Puma? No hay, tío. ¿Doña Piraña? ¿Doña Leona? ¿Leo para atrás? Bueno, pues, mi querida gente hermosa. Primeramente, hola, saluditos. ¿Cómo están todos ustedes? Sé que no me habían visto, pues, por acá con el Magayudo de Florencio porque estoy trabajando. Y, pues, la verdad, con lo de mi mami, pues, me siento muy feliz y contenta, muy agradecida con Dios que me le ha regalado un año más de vida. La verdad, espero primeramente Dios que le siga dando muchos años más. Y, pues, la verdad, pues, agradecida con Dios primeramente y que ahorita la tenemos alentadita y que siempre esté así, con mucha salud. La amamos mucho y, pues, aquí estamos con ella para compartir, aunque ella, pues, está triste, pero aquí estamos con ella para compartir este momento tan especial. Y, pues, la verdad, estamos pasando en familia, muy bonito, muy agradable. Y, pues, el, ahorita es el momento. Y yo lo voy a hacer arquitecto también. ¡Ah, que no le acabe el lance, mamita! ¡Ah, que no le acabe! ¿Y usted cómo se siente feliz? Nada. Nada. Piña, nada. La piña, ¿le tiene miedo a la piña? Y, pues, aquí estamos. El que le tiene miedo a la piñata, dice. Vaya, pues, hermana, aquí estamos. Vamos a ir entrevistando. Ok, papá. Natalí. Natalí. Yo creo que los papeles. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es el chito? No le dieron. Gracias, mi amor. Como dicen, que el que daba no come. ¿Qué te no come? No, entonces, no. ¿Qué es coger? No, no, no. Bueno, hermanos. Hola, hermano. ¿Cómo están? La próxima boda va a ser la de ustedes, me imagino. ¿Cómo vas a nuestros padrinos? Hermana, ya no voy a estar en este país. Creo que voy a emigrar. Y, pues, queremos darle las gracias a ustedes por haber venido. Gracias a ustedes porque nos invitaron. Ya sabes, hermana, mira. Y creen que no son bozos, miren la gran bolsa. Ya no los quiere, este viejo. Ya no los... Es que los dos llevan dulces. Es que son atreviditos. No, no, este es el de la Alba. Ah, y ya se va a la Alba. Ya se va a venir, el de la dulce. Yo ni bulla le había hecho. Y no hubiera dicho nada, vos. Ya iba y no iba a dejar. Ajá. Entonces, y pues, gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, ya saben, porque me invitaron. Entonces, imagínense que la nata... ¿De para dónde vas, hermana? A guardarte el pastel. Hermana, ya póngamelo entonces, hermana. ¿Ya te lo voy a comer? No, después. ¿De noche? Allá, guárdamelo. ¿Qué me vas a decir? Nada, hermana. Ahí junto ponerme ese. Aquí lo he hecho todo junto. ¿Y voy a comer? Ah, no, hermana. ¿Y yo que no voy a comer? Por eso, chata va a tener este. Anda, deja de soya. ¿No está? Pim, 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 pim. ¿Ustedes quisieran pastel Magallas? Pues denle una mordida. Pobrecita. ¿Quiénes? Las Magallas. ¿Qué? No me pongo de mirar lo más. Sí, la gente chica. Amor. ¿Quién bien? ¿Ustedes en el está la nata? Así es que nos vamos. Aquí ya quebraron una tarde, cada quien pa' bucar. Así es que nos vamos. Y nos vemos hasta la próxima. Saluditos a ustedes. Besos les mandan las Magallas. Y... Y... Niña. Eso. Es que mi mamá anda bien sarcaso. ¡Vende! Así es que nos vamos. Oh. Saluditos ahí a tu José. Saluditos ahí a José. Besitos. No te... Yo te sentí más que feliz por lo que surgió. Bueno, que ya me siento muy feliz. Así es que dile, vaya las Magallas. Bye bye Magalludas. Cuídense mucho. Y Magalludos también. También. Así es que los queremos. Bye bye. Bye. Hasta la próxima. Música Música